Bueno, ya está con nosotros Jonathan Méndez, nuestro experto en cultura física. Bueno, no es nuestro tan solo, pero nos hace el favor de tener esta colaboración todos los lunes para saber mejor cómo acudir al expediente del ejercicio para que sea una mejoría para la salud y no un riesgo. Una perjudicación. Jonathan, bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio otra vez, aquí con ustedes. El día de hoy voy a hablar un poquito, bueno, iniciamos un tema que me gustaría hablarlo ya posteriormente a lo largo del mes e inicio del otro mes, que es ejercicios que detienen la potencialización o el desarrollo de las fibras musculares para tener una mejor musculación. Hay ejercicios que no ayudan y que al contrario... Exactamente. Esto quiere decir que no queremos que las personas o el cliente como tal o una persona que realiza entidad física tenga una hipertrofia muscular así muy grande o que vaya a competir en fisiculturismo, sino que realmente tenga un avance en su desarrollo muscular para tener un excelente fortalecimiento y que no tenga consecuencias al momento de realizar una actividad física como lesiones, esguinces, contracturas musculares que ya hemos visto anteriormente en otros capítulos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son los ejercicios que a veces cuando llegan a una zona de entrenamiento o a un gimnasio, el entrenador como tal o el personal training les pone directamente pensando que eso es lo que necesita la persona. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe o por qué no conoce a la persona? Pues porque no se les hace un estudio anterior para ver el objetivo que es lo que quiere la persona. ¿Qué está buscando? ¿Si está buscando el fortalecimiento? O sea, como que hay una estandarización de las recomendaciones y de los consejos, pero es que luego una entrenadora tiende, no sé, 10, 15 personas, ¿no? Sí, es un poco complicado y también se debería poner como un estándar, como usted menciona, dentro de los gimnasios para dar, por ejemplo, una cita a una persona para conocer su historial y así mismo tener su objetivo. Digo, es un poquito complicado, pero sí se puede tener. ¿Hay gimnasios en León que hagan esto, Jonathan? Que yo conozca, no, no hay como tal. Entonces, es más negocio que... Sí, que una estructura... Que un compromiso serio. Que un beneficio como tal. De hecho, la estructura... ¿Con la cultura física, pues? Que la estructura que debería ser adecuada debería dar un médico, un nutriólogo, un fisioterapeuta y un entrenador físico deportivo, que son los entrenadores ya que aplican la actividad física dentro de una zona de entrenamiento. A ver, vamos a ver, yo creo que esto va a levantar mucha inquietud y curiosidad. Sí, claro. ¿Qué es lo que no debemos hacer, aunque el entrenador nos diga? Bueno, lo principal son ejercicios de velocidad, ejercicios de movilidad, que esos son ejercicios más que todo para atletas ya que van... que tienen una capacidad física o que adquieren una capacidad física para realizar un movimiento ya más este... Esto es lagartija. Más rápido. En este momento también se realizan ejercicios isométricos, que son parte de estabilidad. Sí se fortalece una zona del core, de lo que es la parte del abdomen, y la parte de los extensores de la columna, o flexores de la columna, lo que es todo la lumbar y parte del dorsal. Aparte también se trabaja lo que son glúteos y los isquiotibiales, que son el femoral. Pero esto es ya para avanzados. Puede ser, porque esto quiere decir, sí genera un poco de fuerza, sí genera un poco de estabilidad, pero no es un movimiento que genere un desarrollo muscular como tal. Entonces lo que queremos hacer es irnos a los aparatos, o agarrar mancuernas o barras, peso libre, o ya peso dirigido, como son las poleas, y hacer los movimientos dirigidos, tantas repeticiones, tantas series, de acuerdo al objetivo que quiera cada persona. Puedo decir, de tres series en cinco repeticiones, pero con mayor peso. Depende también del peso máximo que quiera cargar la persona, y todo va desde el objetivo que se tenga, tanto desde rehabilitación, como de fortalecimiento, como ya tanto un deporte como tal, qué músculo quiero especializar. Estos ejercicios también se pueden hacer a lo largo del entrenamiento, como calentamiento pueden ser también para las fibras musculares, para prevención de lesiones. Estos son ejercicios de estabilizaciones. Se pueden hacer con dos piernas, o se pueden hacer con una pierna, se fortalece lo que es los ligamentos cruzados. ¿Esto sí lo recomiendas o no lo recomiendas? Eso sí lo recomiendo, pero antes del ejercicio como tal de fuerza. Ahorita como tal estamos hablando de cómo puedo tener un crecimiento muscular, un desarrollo como tal de las fibras. A veces ponen esos ejercicios, pues dicen, yo voy a fortalecer la parte del cuádricep, que es la parte frontal de donde está nuestra pierna, que es muy importante para tener un mejor equilibrio. Sí nos pueden hacer desplantes con el bosú, pero no sabemos qué estamos fortaleciendo. O sea, si lo estamos haciendo bien, si estamos manejando lo que es la coordinación, si estamos manejando lo que es la estabilización, o sea, qué es lo que estamos manejando. Porque ya si queremos hacer un desplante como tal, que un poquito más adelante lo vamos a trabajar, pues ya le ponemos un esfuerzo o un peso ya directamente acuerdo a la persona que se va a trabajar. Esto a veces cometemos un poquito el error dentro de las áreas de entrenamiento y también la gente que no tiene mucho conocimiento en esta área. La parte de las abdominales también es muy importante porque aquí podemos tanto generar músculo como al mismo tiempo desgastar el área muscular. Hay mucha gente que piensa que haciendo mil abdominales diario, 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 se le va a fortalecer y se le va a poner el six pack, ¿no? El famoso six pack. Pero es una mentira porque también ese músculo es muy delicado, son microfibrillas y se divide en diferentes tipos de zonas, tanto el recto del abdomen, los oblicuos, y también se trabaja los electores de la columna, la parte lumbar. Entonces también es lo que nos da también la estabilidad para poder trabajarlos. Entonces hay que hacerlo, ¿cómo? En esta ocasión se puede trabajar, muchos autores manejan los abdominales como el principio del entrenamiento, como si fuera el calentamiento de la zona, porque es la zona media donde a partir de ahí vamos a realizar todos los demás movimientos. Entonces, si queremos generar una mejor irrigación sanguínea, tenemos que partir de la zona media a después realizarlo en las diferentes zonas musculares. Entonces, si lo hacemos cada tercer día, que es lo indicado, dejamos que en un día descanse las abdominales. ¿Y cuántos? ¿No mil? Y el próximo. No, o sea, hay que tener, por ejemplo, se pueden hacer en circuitos, cuatro ejercicios, cada ejercicio se hace entre 15 y 20 repeticiones, o hasta el fallo muscular cuando empieza a arroder un poquito el abdomen, y después de ahí se hace continuo, entonces generamos un estilo de fatiga, pero no completamente una fatiga, sino que estamos fortaleciendo y el cuerpo alcanza a un tipo de calentamiento adecuado para realizar la siguiente actividad. Muy bien. Vamos a lo que sea. El estiramiento también es muy importante, pero tampoco nos ayuda al crecimiento muscular. Nos puede favorecer a la regeneración muscular, tanto es anterior, para prevención de lesiones, como después, para estirar todas las células musculares, y que el oxígeno llegue directamente a los vasos capilares. ¿Esto lo haces antes o después, o antes y después? Antes y después. De hecho, hay uno que es antes del entrenamiento y otro que es post-entrenamiento. Son, pueden ser similares, pero se tienen que manejar en diferente tiempo. Los estiramientos, antes del entrenamiento, tienen que ser estiramientos activos, como por ejemplo, un tipo de movilidad articular, pero manteniendo 3-4 segundos, haciendo una mayor movilidad. Y el estiramiento post-entrenamiento debe de ser entre 15 y 20 segundos en una sola posición, para tener una mayor flexibilidad de las células musculares y una mayor extensidad de las articulaciones, y esto nos prevenga las lesiones. Pero como tal, nos ayuda a la regeneración muscular, como ya lo estamos mencionando. No hay crecimiento como tal, desarrollo. Muy bien. Entonces, ahorita ya como tal, este es un desplante. Es un ejercicio natural, sencillo, multiarticular, porque ocupamos la articulación del tobillo, la rodilla, la cadera, y contracción del abdomen para soportar el peso que tenemos en la parte de arriba. Este es un ejercicio que sí nos ayuda al crecimiento muscular. Este lo está haciendo sin peso. Si queremos un poquito más de desarrollo muscular, volvemos a ver qué tipo de objetivo tenemos. Obviamente, si tenemos una lesión en la rodilla, no podemos hacerlo con un peso mayor, dado que nos puede afectar. Hay que ver el tipo de lesión, qué musculatura queremos trabajar, qué musculatura queremos regenerar, y qué musculatura queremos que se desarrolle como tal. Podemos hacerlo tanto de frente como de lado, y hay un sinfín de movimientos que se pueden, multiarticulares, que se pueden activar. Muy bien. El ejercicio más completo que existe es la sentadilla. Es un ejercicio de los que yo soy fanático de las sentadillas, porque también se ocupa, es multiarticular, se ocupa el movimiento del tobillo, la rodilla, el movimiento de cadera, contracción de abdomen, y contracción de la caja toráxica, para poder tener una respiración y una estabilidad. Entonces, ahí como estamos viendo, en la primera imagen el sujeto está de pie, normal. En la segunda imagen ya hace la flexión de la cadera. Esto ya suena muy profesional. Bueno, ahí se ve como muy pesado, dado que son más o menos entre 50 a 60 kilogramos de peso. Aparte también el peso corporal, que es el peso relativo. Hay que sumarle un poquito más de los pesos. Pero hay que tener mucho en cuenta la postura, que es el principal indicador para realizar una técnica adecuada, y a base de la técnica nos vamos a indicar a un crecimiento muscular factible, en ese sentido. Muy bien. Bueno, pero entonces lo mejor, acerquese a su entrenador y dígale, a ver. Sí, claro. Sí, no, lo principal así como de... Lo que quiero es esto, ¿no? No quiero ponerme así como Jonathan, quiero tener... No, ser más que todo en el área funcional. Como ya has hablado, realizar actividades funcionales, sin tener lesiones que me puedan limitar el movimiento, a que yo pueda hacer, a caminar, a subir escaleras, a poder manejar en el carro. Hay gente que no puede manejar porque tiene un atrofia muscular en el hombro y no puede dar, por ejemplo, la vuelta compleja. Es muy común que escuches. Es muy peligroso en ese sentido. O hay gente que... Algo hice mal en el gimnasio, traigo un doblecito ahí. Sí. Hay que avisarlo luego. Entonces, por ejemplo, el fin de semana tuve un cliente que me llegó y me dice, no, es que yo tuve una operación a los 8 años de edad. Y le dije, pues le aplicaron rehabilitación, fisioterapia, hace ejercicio. No, pero es que ahorita ahí me duele. O sea, después de 8 años tiene la abertura, no tuvo ni ejercicio, no tuvo ni rehabilitación y ahorita no realiza ninguna actividad física en su vida. Entonces, tiene un problema crónico y un problema de una lesión aguda que tuvo anteriormente. Que se puede empezar a atender, pero con... Sí, con limitantes, porque ya tiene el movimiento, ya lo tiene ya limitado. Entonces, sí es un poquito complicado en este sentido, pero se puede trabajar para disminuir el dolor y para tener un poquito de movilidad. Muy bien, Jonathan. Pues, gracias. ¿Algo más? Bueno, a base de esto, lo que vimos de estabilidad y otros ejercicios, la próxima semana les voy a traer cómo trabajar cada uno de estos ejercicios para que sean factibles o sean... lo pueden integrar a su grupo de entrenamiento y cada cuando lo pueden realizar. Lo platicamos en 8 días. Claro que sí. Muchísimas gracias. Jonathan Méndez, experto en cultura física. Voy a cerrar las noticias cuando regrese y después estará la mesa de zona de juego.